Esto es Ecléctico Radio. Sin embargo, con todo esto que se ha presentado del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, hay algunas reflexiones que me gustaría hacer. La primera, la UNAM ya abrió un proceso, una investigación, o proceso de revisión, mejor dicho. ¿Qué va a pasar si se demuestra que la ministra Yasmín Esquivel plagió la tesis? Le quitaron el título, le harán qué castigo tendrá, habrá algún castigo por plagio como tal, por robarse, copiar. El plagio es copiar de maneras sustancial o en lo sustancial, mejor dicho, obras de otras personas, obras ajenas. Lo hemos visto en la música, lo hemos visto en la literatura. Pero en este caso, en una tesis, no es un tema fácil. Ya muchos lo han analizado, muchos se ha dicho. Ella ha salido a decir que la empezó en 1985, con revisiones. El alumno de la UNAM, Edgar Ulises Váez Gutiérrez, la presentó en el 86. Ella la presenta hasta el 87. Y han salido personas ahí a defenderla y otras personas han salido a atacarla. Guillermo Sheridan hace un trabajo espectacular de investigación. Y eso tampoco se puede negar. Ahora, ¿afecta a la ministra? Sí, porque ella quiere ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Judicatura. O sea, recordemos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es el presidente de la Judicatura. Ya de por sí, el Poder Judicial ha sido atacado por el presidente desde la tribuna mañanera. Y Arturo Saldívar, que es el actual presidente, pues no ha sabido o no ha hecho para mí, desde mi opinión, lo conducente para defender al poder. Al contrario, ha atacado el presidente a ministros, a jueces de distrito, a quienes han otorgado amparos. O sea, ha sido un ataque brutal al Poder Judicial. Y el que ella quede siendo allegada a el presidente a través de su marido, José María Rehobó, es un problema muy grave. Lo minimizamos al hecho de, bueno, pues, ¿qué va a pasar? La ministra plagió y es que ya me atacan porque quiero ser la presidenta de la Suprema Corte. Va más allá. ¿Qué va a pasar con todos los casos que ella presenció como abogada? ¿Como juez? ¿Qué va a pasar con todos estos litigios que ella llevó? Porque al final de cuentas, si ella plagió la tesis, pues resulta que no es licenciada en Derecho. O sea, es licenciada porque estudió, tiene sus créditos a lo mejor, pero no tiene la tesis. Entonces, ¿el título cómo queda? ¿Invalidado? ¿En stand-by? O sea, ¿cómo va a quedar? Otra situación es la de la UNAM. La UNAM queda mal, la decisión que tome la UNAM va a quedar mal para alguna de las dos partes. Si decide sancionar a Yasmín Esquivel y quitarle, no sé, el título o detenerlo hasta que ella pueda entregar una tesis propia, no sé. Y van a decir que la UNAM está solapando que las tesis se pudieran plagiar. Si ella decide, si la UNAM decide definitivamente cancelar a Yasmín Esquivel, cancelarle la licenciatura, que no creo que suceda, ¿qué va a pasar? Entonces va a decir el presidente que la UNAM, así como la ha atacado también otras veces, pues va a decir que la UNAM está, que es fascista, que es este, ¿cómo se llama? Que es de derecha y que sea, este, sí, que como dijo, sea de hechizado y que son fifís y corruptos y van a sacar un montón de cosas. Y el tercer punto es, ¿qué pasa con la maestra? Con la profesora que asesoró a esta ministra, a Yasmín Esquivel, la maestra Marta Rodríguez Ortiz. Ya se le ha descubierto, según información del país, del periódico El País, ya se le ha descubierto que no es la única tesis que se ha plagiado que ella ha revisado, sino que hay otras, otras muchas tesis que se ha descubierto que se han plagiado. Y eso también deja mal parada la UNAM, o sea, no solo es la carrera de la maestra como tal, si ella hizo algo mal, ella debe de ser responsable, y ella debe de pagar por las omisiones o por las tesis, o si ella, dicen por ahí que ella las vendió, en fin. Este punto es muy álgido en el sentido en que está afectando no solo la imagen de la UNAM, de la Suprema Corte o del Poder Judicial, sino también de los maestros que se encuentran en la UNAM, o sea, no solo de la UNAM como institución, sino de sus profesores. Entonces, cuando un profesor asesora una tesis, pues tiene que dedicarse, tiene que dedicarle bastante tiempo a revisarlas, leerlas, analizarlas. Entonces, esta maestra, por lo que dice el artículo, simplemente en 1989 dirigió 23 tesis, o sea, dos por mes, casi. O sea, es muchísimo. Muchos van a decir, no, a lo mejor no es mucho, a lo mejor está bien. También, realmente es bastante, porque tienes que leerlas, tienes que analizar, tienes que ver en qué está fallando los temas, cómo los está abordando. Ya se le salieron, ya salieron todos estos plagios que ella, de alguna manera, la maestra Rodríguez, como que dio por alto, pasó por alto, o simplemente solapó, o de alguna manera tiene una acción directa, ¿no? Como por ahí dicen, ¿no? Las malas lenguas que ella era la que vendía las tesis. Entonces, esta situación es lamentable en todos los aspectos. El presidente también ya salió a decir que no, que la ministra es casi, casi una santa. Tampoco. Si la ministra plagió, tiene que haber una sanción. Eso es innegable. Ahora, la Suprema Corte tiene que cambiar ya en los próximos días de presidente. ¿Cómo lo va a manejar la Suprema Corte de Justicia? Arturo Saldívar, ¿cómo lo va a manejar? ¿Cómo van a lograr encontrar ese punto en el que esto ya no siga lastimando, en ningún caso, al Poder Judicial ni a la UNAM? Es la máxima casa de estudios, es la universidad, es de las mejores universidades del mundo, es de las mejores de Latinoamérica, y se lo ha ganado el prestigio por muchas cosas. Pero esto lastima profundamente. No solo a la UNAM, no solo al Poder Judicial, sino también al país, la imagen que tenemos. De por sí ya todas las broncas que se venían con lo de Pedro Castillo y toda esta situación, de las que no hemos hablado aquí en La Polaca. Pero sí creo que debemos de ser conscientes. Y aquellos que hayan plagiado tesis, pues asumir todo lo que se les viene encima, desgraciadamente. La UNAM deberá tener un nuevo método de revisión de los maestros que son asesores, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo en nuestra máxima casa de estudios. Es un tema muy delicado. Esperemos el pronunciamiento de la UNAM para que entonces podamos decir Ah, mira, sí, la apoyó o no la apoyó. Repito, va a ser muy difícil. La posición que toma en la UNAM es decisiva. La ministra sigue ella, como decimos, vulgarmente montada en su macho, de que ella no fue y de que ella es casi casi una santa. Puede ser que sea cierto, puede ser que lo empezó en el 85 y este cuate lo haya copiado de alguna manera. No encuentro la manera en la que yo lo haya logrado, pero bueno. Es un tema que, sobre todo en este momento que se viene ya la selección del próximo presidente de la Suprema Corte, va a afectar. Si Yasmín Esquivel era la candidata favorita de López Obrador para estar al frente del Poder Judicial, pues se le acaba de caer. Y va a empezar entonces ya a haber una situación más compleja aún. Y eso es lo que nos preocupa también. La actitud del presidente, qué va a pasar con el nuevo presidente, cómo va a llegar, con qué legitimidad, con qué apoyo, porque seguimos olvidando que es el tercer poder de la Unión. Y repito, para mí yo creo que es más importante aún que el poder ejecutivo. Bueno, esto es lo que yo quería comentar. Bueno, esperemos que esto se resuelva de la mejor manera. Si en su momento, repito, Yasmín Esquivel se le va a dar alguna sanción, pues a lo mejor tiene que ser ejemplar. Es una ministra de la Suprema Corte que aspira a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero en fin, cosas que pasan en este país. En el México del no pasa nada y siempre termina pasando todo. Bueno, pues yo los dejo por hoy. Les agradezco mucho el apoyo que hemos recibido en los videos. Sobre todo en este que hablé de Miguel Barbosa y de el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Nos ha ido bastante bien. Y bueno, por ahí está subido el de Navidad. Viene el de Año Nuevo. Y este que yo espero que esté subido antes. Si no, pues ya estarán escuchando después de Año Nuevo. Les mando un saludo. Ya saben, sigan a José Ocho en sus redes sociales. Están allá abajo en la descripción, a mi productor. Y como siempre, les deseo que le tengan un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos escuchen. Esto fue La Polaca Loca, aquí por Ecléctico Radio. Hasta siempre. Esto fue Ecléctico Radio. Muchas gracias por escucharnos.